Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Comienza Conmigo, mi nombre es Perla y en este video te voy a platicar acerca de mi propia experiencia de la cirugía de histerectomía y oforectomía. ¡Suscríbete al canal! Me comentaban que les gustó muchísimo el video anterior de las experiencias de las suscriptoras, pero también me preguntaron que por qué yo no había hablado acerca de mi propia experiencia y la verdad no... creo yo que no había sido el momento hasta ahora, que pues realmente sí es cierto, en los videos no he contado mi propia experiencia y pues bueno, les cuento la historia. Todo empezó porque tres meses o cuatro meses aproximadamente antes de mi cirugía yo había tenido dolores como agudos en el abdomen bajo. De repente me dolía cada 15 días o cada mes. Fui con un médico que es ya un médico que llevo tiempo ya frecuentándolo por salud. Pues son de los médicos que cuando tú agarras confianza con algún médico ya vas por cualquier cosa de salud, ya decides ir con ese médico. Entonces este médico tiene un ultrasonido básico. Me revisaba el abdomen, ya saben el procedimiento, y me preguntaba es que si yo me aguantaba mucho las ganas de ir al baño en mi trabajo porque él me decía que mi vejiga estaba muy grande y que realmente no estaba desalojando la orina que debería. Entonces pues me daba medicamentos propiamente para eso, para desalojar la orina. A los 15 días volví a ir y así sucesivamente por el mismo dolor recurrente hasta que un día sí me dolió muchísimo, no me aguantaba. Dije no, hasta aquí, no soporto el dolor. Ya decidida ir al seguro social porque realmente yo ya no quiero que me operen en el seguro social porque mis experiencias fueron muy malas en las dos cirugías anteriores que tuve que después les contaré y la verdad me daba terror pero con el dolor que sentía yo dije pues ya lo que tenga que ser y pues ya únicamente le dije a mi mamá que le encargaba a mi hijo y ya me iba a cirugía si era necesario, a urgencias. Entonces le llamé a mi esposo y le dije que no aguantaba el dolor y que ya me iba para el seguro social y que me alcanzara allá. Eran como las 9 de la noche y él me dijo que no, que me esperara, que iba a hablar con el médico con el que ya les digo y que él me revisara para ver qué era lo que estaba pasando. Fuimos con este médico que gracias porque la verdad ya había cerrado, ya no era su horario pero muy generosamente este médico fue a su consultorio y le dijo que lo veíamos a las 10 en su consultorio. Entonces llegamos justamente a las 10, él ya estaba ahí y me revisó y lo mismo que me decía ocasión tras ocasión, que mi vejiga estaba muy grande y que no estaba desalojando la orina. Entonces le dije del dolor que ya no lo soportaba, que ya me iba a ir para el seguro social y que si era necesario que ya me operaran y me dijo que no. Me inyectó un medicamento que realmente no sé que me inyectó pero era para el dolor. Me dolió muchísimo más la inyección y el líquido que introdujo que el dolor que tenía pero ya a los 15 minutos se me pasó. Ya me recetó otra vez algún medicamento más fuerte para desalojar la orina. Ya me lo tomé y pasaron los días y otra vez a los 15 días el mismo dolor. Entonces todo esto les digo ya habían pasado como 3 o 4 meses entre que iba y regresaba y me recetaba lo mismo para lo de la orina para desalojar mi vejiga como se supone que deberíamos normalmente. Entonces ya en esta última consulta me dice sabes que ya son muy recurrentes esos dolores que tienes vamos a hacerte una tomografía. Entonces me hizo la orden para que yo externamente en algún laboratorio pudiera hacer este estudio de la tomografía. Me dieron la cita, fuimos, me hicieron la tomografía. Cuando regreso a consultar otra vez con este médico y ve las tomografías me dijo oye no te dijo nada la persona que te tomó la tomografía y le dije no, ¿por qué? Mirándome a los ojos me dijo es que tienes un tumor. Yo pensé que era la vejiga pero realmente tienes un tumor y aquí nos están valorando que tiene 20 centímetros de diámetro. Es muy grande. Esto es de operarse urgentemente. Todo médico tiene sus contactos y él enseguida le habló a mi esposo porque mi esposo estaba fuera del consultorio y ya habló con los dos. Le dijo lo que tenía y que era urgente operarme. Entonces le digo hizo unas llamadas con sus contactos y me dijo que nos iba a canalizar con un ginecólogo muy reconocido aquí en México. Nos dio la cita para tal día, tal hora entonces ya asistimos también en un hospital más o menos prestigiado aquí en la Ciudad de México. Acudimos a la consulta con todas las instalaciones y todo muy tecnológico muy, muy, muy equipado. Fuimos con este médico y cuando ya pasamos a su consultorio pues ya me revisó revisó las tomografías y me preguntó por qué íbamos con mi hijo y me preguntó cuántos hijos tiene o es el único le digo sí, es el único y no me dijo nada nada más entonces pues ya este les digo me revisó nos mandó a hacer estudios de de coagulación de sangre ya saben todos los estudios pertinentes para una cirugía lo que no me dio confianza de este médico y la verdad lo digo sinceramente es que nunca mientras me revisaba o nos decía las cosas nunca nos vi a los ojos o por lo menos a mí que era la que estaba tratando nunca me miró a los ojos para decirme o explicarme qué era lo que iba a hacer qué procedimiento y me extrañó mucho que me preguntara sobre mi hijo pues eso me hizo como que dudar un poquito pues ya nos pusimos de acuerdo que más o menos en 15 días iba a hacer la cirugía le pedí que por favor me recetara algo que me tranquilizara porque la verdad ya no podía dormir de los nervios de este de lo incierto del miedo de todo lo que sientes antes de una cirugía y que no sabes qué es lo que va a pasar ya me recetó algo siguió es investigar cuánto nos iban a cobrar y la verdad nos cobraban muchísimo algo que me explicó ese médico era que durante la cirugía me iban a abrir y que me iban a hacer ahí mismo abierta que me iba a hacer una biopsia y que tardaba entre 15 o 20 minutos más o menos y que me iban a mantener ahí en el quirófano mientras analizaban y realizaban la prueba para saber qué era lo que iba a proceder entonces y que más o menos eso tardaba entre dos horas y media aproximadamente estar en quirófano así y mientras pues analizaban las pruebas de la biopsia y que apartáramos mejor el quirófano para cuatro horas nosotros nosotros no tenemos para costear ese gasto médico porque era muy fuerte y vimos los seguros que tenían ahí y la verdad este se nos salía de las manos casi casi nos salían 64 mil pesos la cirugía y pues diciendo que a ver de dónde íbamos a sacar y todo ¿no? entonces yo tengo una prima que ha trabajado en hospitales y le comenté todo lo que pasó y ella me dijo que no que este doctor que si podía operar en otro hospital en donde ella había trabajado y que hablaba con el doctor al mando de ese hospital para que pudieran canalizar la cirugía al otro hospital y que era un poquito más bajo yo creo que ustedes lo han de conocer los que vivimos en Ciudad de México del hospital Durango que es muy famoso y muy conocido y es muy bueno y nos cobraban un poquito menos pero la verdad no sé qué pasó que este creo que no había quirófanos para el día de la cirugía o algo así y entonces este pues yo dentro de mí de que iba muy pensativa iba con el pensamiento incierto porque les digo no me dio nada de confianza a este médico a pesar de que leí todos los logros que he obtenido y que es un médico muy reconocido aquí en México este no me dio a mi confianza y pues ya este íbamos de regreso a casa yo pensando y este pues tuvimos que para hacer una parada que nos quedaba por ahí cerca de un de una casa de un amigo que tengo de añísimos y este para pedirle dinero pedimos dinero en otros lugares también con familiares mi papá también aportó una cantidad ese amigo al que fuimos a visitar también aportó una cantidad y les digo a través de este vídeo y en su momento personalmente les di las gracias y ya después este le platiqué a mi prima que les digo todo lo que les estoy contando y me dice pero a ver Pesla porque te van a abrir y mantener en el quirófano para hacerte una biopsia si se puede hacer vía vaginal le digo pues no sé le digo a mi no me digas yo no conozco nada de medicina entonces este no sé tú que sabes y que has trabajado con ginecólogos pues oriéntame porque la verdad yo ahorita como todas este no no sé qué pensar no sé qué va a pasar conmigo no sé qué cirugía va a hacer no sé nada me dijo si tú me lo permites te voy a llevar con un médico que yo conozco al que le tengo sumamente confianza que te revise entonces pasaron dos días y le llevé todos los estudios todos los exámenes que ya me había hecho para la operación de sangre de coagulación de todo como ya les había dicho las tomografías y este y lo único que sí que vi en la orden de la cirugía que anotó el médico es que decía que iba a ser una histerectomía ya después me puse a investigar y pues ya este supe que era el retiro de útero entonces ya después llegando con el otro médico en el hospital en que me indicó mi prima de hecho me acompañó ella y le dijo que pues éramos familiares y que por favor me atendiera obviamente ya habíamos hecho la cita previa pero este me acompañó y le platiqué todo lo que ya les platiqué que me iban a hacer en el quirófano y me dijo dice bueno es haciendo referencia a lo que es mi colega médico realmente se puede hacer esa cirugía así pero si tú me lo permites ahorita te podemos hacer la biopsia vía vaginal y la mandamos a analizar de aquí a ocho días que ya está el resultado ya te puedo operar si tú gustas operarte aquí entonces pues yo realmente confié más en ese doctor por cómo me revisó cómo me atendió más por la confianza de mi prima que había trabajado con este médico se hizo la cita para el quirófano con este médico en su hospital mi esposo habló con el médico que nos canalizó al del hospital reconocido y dándole las gracias porque realmente no alcanzábamos el coste de su hospital porque realmente pues este me iba a quedar también tres días aproximadamente de en recuperación y pues son de los hospitales que perdón cómo lo voy a decir pero hasta te cobran por respirar por el jaboncito por el papel que utilizas por todo te cobran pidiendo disculpas a este médico les dijo que así que no había problema la diferencia de acá del trato del del médico del hospital donde me llevó mi prima pues sí fue más cálido más directo más este más explicativo y sí la cantidad que nos cobraba fue 35 mil pesos en en fue en enero del 2019 se los digo porque pues este realmente ya ven que va conforme a los años y los tiempos va subiendo un poquito más los costes de operación de cirugías pues ya me dijo te opero tal día a las 4 y media de la tarde y pues ya fuimos recuerdo yo salir de aquí de casa con mi pijama como ya les había comentado en el video en el video 1 donde les comento que voy a llevar al hospital y ya más tranquila con el medicamento que me receto el otro doctor del otro hospital reconocido espero no estarlas enredando y ya iba realmente tranquila no iba preocupada pero si iba muy pensativa en que ojalá y que todo saliera bien por mi hijo porque pues era ese en lo único que piensas cuando tienes hijos y que están chicos ¿no? para que pues los sigas cuidando llegamos casi 5 minutos tarde este pero pues ya tenían todo preparado me pasaron a la habitación en donde me iba a quedar después de la cirugía me dieron mi bata para que me pusiera mi bata y como les digo yo este tengo un padecimiento en los ojos que se llama queratocono y llevo lentes de contacto me pidieron que me los quitara me los quité ya los dejé ahí en la habitación este para esto me pidieron a dos donadores de sangre de preferencia que fueran familiares y este fue mi hermano y fue un primo por si necesitaba en el momento alguna transfusión fue un primo con su hija fue mi hermano fue mi prima que me orientó y me ayudó con este médico y fue su novio este fue mi esposo y fue mi hijo entonces estaban en la sala de espera y yo ya me fui entonces les decía me dieron mi bata me quité los lentes me metieron luego luego al quirófano y lo que nunca yo siempre he tenido terror pero terror a la anestesia general como todo fue tan rápido en las cirugías anteriores siempre en el quirófano me habían pedido que me acostara de lado y me encorvara para que me pudieran aplicar la anestesia y en esta no este me pidieron que me sentara y me encorvara hacia adelante y este de verdad solamente sentí cuando sacaron la aguja no sentía en qué momento me pincharon y este estaba yo más preocupada por la canalización que nos hacen porque también este le tengo le tengo terror pero este pues todo fue rápido y ya este me acostaron en la plancha recuerdo que durante la cirugía pues yo tenía este dos muelas más o menos picadas y me dolían más esas muelas que la cirugía la cirugía casi pues no la sentí este pasó hora y media de la cirugía realmente pues cuando estás ahí no no se se te pasa el tiempo la verdad yo no sé cuánto duró yo nada más quería que terminara por el dolor de las muelas que tenía cuando de repente pues ya se asoma el médico nada más me durmieron de la mitad hacia abajo hacia las piernas y este el médico este les digo se asomó y yo le vi la cara y este más o menos porque por sin los lentes no veo bien ya les platicaré más adelante lo reconozco a las personas más por la voz entonces este me dice quedó usted como nueva ya hemos terminado pero este yo estaba más con el dolor de las muelas les digo y este que ya ni les pude le pude dar las gracias hasta después lo que me alegró es que al decirme eso tuvo una sonrisa de oreja a oreja como decimos comúnmente aquí en México como diciendo la operación fue un éxito me vendaron dos de las supongo que son residentes me vendaron creo que les pesé mucho no sé porque la mayoría de los doctores eran muy jóvenes realmente el único doctor mayor era el que hicimos todo el contacto y la cita y todo quien me revisó y para no no cargarme lo que hicieron es que yo estaba así en la plancha boca arriba y lo que hicieron fue acostarme así boca abajo en una camilla y ya me pasaron al cuarto donde me iba a recuperar y pues ya así nada más lo único que hicieron fue voltearme con cuidado para que ya quedara boca arriba en la cama donde yo iba a estar recuperándome lo que sí les recomiendo es que cuando estén en un hospital de cualquier cirugía si es particular lleven su cobijita porque cuando se pasa la anestesia una siente muchísimo frío entonces ayuda mucho cuando te tapan y también si es un hospital que no es este particular también hay ocasiones como les digo mis cirugías anteriores las dos yo pedía si podían taparme con algo si era si es que tenían alguna cobijita y si me taparon y eso ayuda mucho a que no sufras aparte del dolor de la cirugía de frío que no estés temblando de frío durante la recuperación pues estuvo mi prima subió mi esposo y me dijo ay estás en tu color parece que no te hicieron nada hicieron una hora y media y dice pero te ves muy bien y ya después dejaron pasar a mi hermano y también me dijo lo mismo dice estás en tu color parece que no te hicieron nada está como te sientes y yo medio apenas hablando les decía que muy bien también ya después subió mi mi prima y su novio y ya estaban los cuatro ahí conmigo y dice ay estás bien te ves muy bien nos dejaron estar nada más como cinco minutos a todos ya se despidieron de mí y la que se quedó fue mi prima conmigo toda la noche y prima de verdad te lo agradezco mucho por todo desde que me canalizaste al otro hospital hasta que me cuidaste toda la noche y que no te dejé dormir de verdad muchísimas gracias Dulce no sabes cuánto aprecio todo esto y de verdad nunca voy a tener como pagarte el tiempo y los cuidados que me diste esa noche porque pobrecita de ella no la dejé dormir de verdad a mí después de que se me pasó la anestesia me dolió muchísimo me dolía se me salían las lágrimas en mí realmente fue una experiencia muy muy dolorosa después de la que se me pasó la anestesia entonces sí me habían dicho algunas que algunas les duele y algunas no en mí les digo en lo personal a mí me dolió muchísimo ya hasta las 4 de la mañana se me calmó un poco y ya me pude dormir pero no o sea fueron horas y horas de dolor a pesar de que me daban analgésicos la verdad no sé qué me aplicaban pero a mí no me quitaba el dolor para nada quejándome toda la noche mi prima tranquilizándome como pudo y ya les digo hasta las 4 de la mañana más o menos me tranquilicé a las 8 ya me pude dormir bien bien lo que se dice dormir ya como desperté como a las 11 12 sí dormí poquito ya desperté me estaba todavía acompañando mi prima que necesitaba preguntamos si me podía parar al baño porque quería ir y me dijeron que me esperaron algunas horas solamente pude orinar en el ah no recuerdo la cosa esta que nos ponen abajo cuando necesitamos orinar pues solamente ahí aparte me habían puesto perdón me habían puesto sonda por eso no necesité orinar casi hasta las 12 que me la quitaron y yo necesitaba ir al baño porque sentía la necesidad de de defecar nos dijo la doctora que me fue a revisar que si ya me sentía bien y este y con las ganas de pararme que ya habían pasado no recuerdo cuantas horas pero ya ya podía pararme que me parara y que si no me mareaba que si podía ir al baño de hecho estaba a unos tres pasos de la cama entonces ya me ayudó mi prima y si me paré pero este me agarró porque dice no se vaya a caer este me agarré yo de de la cama de un tubo de la cama y ella me agarró del otro lado y este y si no me mareé al pasito fuimos al baño y ya porque realmente no podía acostada en esta cosa que les digo que nos ponen no recuerdo como se llama yo no pude después me senté fue otro doctor a revisarme y este y todo gracias a Dios salió muy bien ella me recosté un poquito y me dijo sabes que tienes que vaciar un poquito más tu vejiga cuando me hizo la revisión dice si ya te paraste y no te mareaste camina al pasito un ratito y si en lo que caminé creo que fueron 10-15 minutos que también mi prima me ayudó se vació se llenó la bolsita me quitaron la sonda después de una hora después de eso y ya estuve más tranquila ya para las una y media más o menos de la tarde paciente ya me habían dado de alta en lo que me subieron de comer y me lo terminé todo más o menos porque recuerdo que estaba salada creo que me llevaron pechuga de pollo pero estaba súper salada y yo no la aguanté entonces pues no me la comí nada más la pura verdura y gelatina creo que me habían dado y agua para las 2 de la tarde ya habían acordado también que ya este me iba a ir del hospital y si más o menos entre 2 2 y media ya llegó mi esposo con mi hijo por mí y por mi prima eso fue lo que es la cirugía y ya nos dirigimos hacia la casa y como ustedes saben pues en la ciudad de México hay muchos baches es decir hay muchos hoyos en las carreteras con el dolor un poco del movimiento del coche no nada superior entonces llegamos a casa y pues como en todas las operaciones anteriores y les digo yo tengo familiares ya mayores que nos recomiendan cosas pues muchas de las cosas se las he estado recomendando a través de mis videos subí de espaldas hacia un segundo piso donde yo estoy y este con toda la paciencia del mundo pues mi prima también me dice no importa si te tardas todo el día en subir aquí estamos decidí bañarme aquí en la casa porque me sentía más cómoda me bañé les digo yo con el problema que tengo en los ojos no veo bien te me ayudó un poco mi prima me dijo para no lastimarte tú intenta bañarte y ya en lo demás pues yo te ayudo como pude me bañé me sequé entre ella y su novio que también ya estaba aquí pues ya me vendaron entonces pues eso fue la experiencia de la cirugía y también algo que les quiero comentar es que antes de la cirugía si ustedes van a ver el video de antes de mi cirugía que les enseño mi pancita como está pues si se ve como una pancita que tiene algo por dentro una bola que es porque se ve colgada no se ve como embarazo los síntomas que empecé a tener también es que me salía de repente acné y me salían barros muy grandes y me salían como decía en la platica esta Claudia me empezaron a salir paño manchitas me hacía así el cabello y realmente se me venían muchísimos cabellos cuando me bañaba de verdad saturaba la coladera de cabello y yo pensaba que era normal porque yo tenía el cabello mucho más largo antes casi hasta la cintura y yo pensaba que era debido a eso que se me caía mucho cuando me recostaba en la cama la bola esa que tenía en el estómago se me subía hacia casi el pecho y sentía que ya no respiraba tenía que dormir de lado y ya no podía recostarme para como nos recostamos para ver la televisión ya sea en un sillón o en la cama porque yo sentía que me faltaba el aire para respirar y esto sería toda la historia acerca de esta cirugía de histerectomía y ofurectomía que yo experimenté este sé que en todas las cirugías las situaciones siempre son todas diferentes y por las razones por las que nos someten a esta cirugía les quería comentar que hay que respetar los tiempos de cada una porque le comentaba a una suscriptora en el video anterior en los comentarios por ejemplo a mí me tardé en recuperar cinco meses no sé por qué si dependa de la edad o no sé la verdad de qué dependa y ustedes lo han visto que en mis videos lloré mucho porque como dicen buscamos mucha información en internet o buscamos a quién acudir porque no sabemos qué va a pasar después de esta cirugía y la verdad yo tampoco tengo conocidos o conocidas que hayan pasado por este procedimiento y por eso decidí hacer los videos porque yo lloré mucho y decía no es que no puede ser posible no puede no puede pasar todo lo negativo que encontré en internet tengo un hijo por quien vivir y cuidarlo y no puede ser esto algo que me animó muchísimo también en lo que yo les subía los videos y iba investigando porque todo fue nada más como teórico era que a los cinco meses desafortunadamente falleció uno de mis familiares que viven en Toluca y su esposa yo no sabía hasta la hora que llegamos allá para ver todo la situación pues ya habían pasado el día de su entierro y todo lo que se hace en estas situaciones fuimos una semana después a visitarla como a mí me quitaron todo los ovarios y la matriz automáticamente al mes se me vino la menopausia ya estaba con medicamento pero en lo que me hacía efecto pues sí tenía mis bochornos y de repente me veía así mi tía dice ¿qué tienes? le digo es que me operaron y ya le platiqué todo dice ay dice a mi hija pues a mí también ¿qué crees? me hicieron lo mismo a ella también le habían quitado la matriz y le habían quitado los ovarios ya todo desde hace creo que 10 años o sí algo así yo no sabía pues como está lejos pues realmente no nos contactamos tan cercanamente ni tan cotidianamente después de la plática de que nos contó cómo falleció mi tío y todo lo que superó y todo lo que vivió yo dije no o sea era para que le hubiera dado un infarto de verdad de todo lo que nos contó con esta cirugía que realmente nos dicen que estamos propensas a taquicardias o ataques al corazón una de las cosas que a mí me tenía preocupada pues yo digo no si mi tía superó esto se puede superar cualquier cosa si realmente uno quiere y ella pues muy fuerte todavía le mando un saludo para el día que que vea este video un gran saludo tía Delfina de verdad que se me hizo una mujer muy muy fuerte digo si pudo superar esto podemos superar esto y mucho más de aquí para adelante y voy a investigar más para que más mujeres sepan que aquí no se acaba de verdad aquí no se acaba todo y que de verdad podemos seguir adelante con buena actitud y cuidándonos con todo lo que ya hemos mostrado a través de de los videos que les he subido y también antes de que se me olvide les digo después les contaré sobre las otras cirugías que he tenido y algo que se me olvidó decirles es que en esta cirugía el médico ya cuando le fui a dar las gracias les comentaron a mis familiares porque le enseñaron lo que le lo que me quitaron en un recipiente ponen todo lo que le sacan a uno les dijeron que yo ya no tenía el ovario izquierdo yo nada más tenía ovario derecho las trompas y la matriz pero eso se los cuento en otro video que realmente es de mi tercera cirugía o la segunda la verdad no sé en qué momento yo ya no tenía ovario izquierdo y nunca me lo avisaron pues esta fue mi experiencia espero que que te motive más que nada a seguir adelante no me despido sin antes decirles cuídense amense y respétense bye ah y como siempre se me olvida perdón te recuerdo que tengo twitter e instagram y te lo dejo aquí abajo en la descripción para que vayas automáticamente hacia allá no 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 CC por Antarctica Films Argentina